¡Suscríbete al canal! Y hoy tenemos aquí a este plantón que seguro que conocéis, es nuestra acacia. Podéis ver que en muy poco tiempo la primavera ha provocado una explosión de ramificación. La verdad que da gusto ver este crecimiento explosivo, pero al mismo tiempo este crecimiento nos está provocando algunos problemillas y es precisamente de lo que va el vídeo de hoy. Aunque el crecimiento está disparado, vemos que uno de los problemillas que tiene esta variedad de acacia es la tendencia apical extrema. Veis que por aquí se ha disparado, por aquí, por aquí. Voy a acercar para que veáis con la cámara. Tiene unas ramas larguísimas en la parte superior. Aquí lo tenemos. Creo que lo habéis visto bien. Sin embargo, si os fijáis un poquito, tenemos aquí esta primera rama que se ha quedado totalmente parada. Tiene las yemas con aspectos de que están a punto de abrirse. Sin embargo, se ha perdido totalmente el equilibrio de fuerza. Por aquí se ha disparado, por la parte alta, se ha disparado. Sin embargo, en la parte baja, que es donde nos interesa ahora mismo, que engorde la primera rama, que como sabéis, debe ser siempre la rama principal, pues se nos ha quedado totalmente parada. Prácticamente no crece. Está apuntando la yema, pero no crece. ¿Esto por qué ocurre? Pues ocurre por varios motivos. El principal es que ya os acabo de contar. Toda la fuerza del árbol se ha ido a la parte alta. Esto le consume toda la fuerza. Estas ramas larguísimas, que por cierto tienen unos entrenudos también muy largos. Esto es en parte propio de esta especie. Y en parte también porque ahora mismo lo que queremos es que crezca. Que engorde el tronco y entonces lo dejamos libremente. Eso se puede corregir de otra manera que ya contaremos en otro momento. Hoy lo que tenemos que tratar es de darle un impulso, revitalizar esta rama. Y os estaréis preguntando que cómo podemos hacerlo, ¿no? Yo también, la verdad. Bueno, vamos a... Vamos a hacer una cosa. La lógica nos dice que si paramos y frenamos esta parte alta, la contenemos. Primero, estas ramas van a dejar de dar sombra a nuestra rama principal, nuestra primera rama. Que eso es uno de los motivos que hace que no crezca también. Aparte de que toda la fuerza esté en la parte alta, al mismo tiempo le dan sombra a la ramificación inferior. Le quita todo el sol y eso provoca también que no crezca, evidentemente. Entonces, ¿cómo lo vamos a contener? Pues evidentemente el pinzado, en este caso, es nuestro mayor aliado. También vamos a aprovechar y le vamos a quitar todas esas ramas que no nos sirven, que le restan energía al árbol. Y que en estos momentos vamos a intentar concentrar toda la energía en esta rama. Así que, vamos allá. Lo primero que vamos a quitar es aquellas ramas que no nos sirvan, que estén situadas en un sitio donde realmente ya sabemos que no nos va a hacer falta para el diseño. Y la primera que se me viene así a la vista, si os fijáis. Aquí tenemos, aparte de estas dos frontales que también tenemos que quitarlas, vemos que aquí crecen dos del mismo punto. Esto evidentemente nos dice que al menos una de ellas sobra. En este caso, la que nos va a sobrar es la que tiene la peor salida. Esta sí nos puede servir como rama del diseño. Esta la eliminamos. Vamos allá. A ver si no me equivoco, me corto otra. Fijaros que fuerza tiene esta rama. Están disparadas. Vamos a ver. Esta aquí, que crecieron dos ramas en el mismo punto, eliminamos una de ellas. Esta, no sé si lo veis bien. Aquí tenemos, donde está mi dedo, no sé si lo veis. Una rama que crece justo en el interior de la curva. Eso es totalmente antiestético. Así que, la eliminamos. A ver. Muy bien. Ahora ya nos va quedando lo que realmente nos interesa. Tenemos esta primera rama, que es la que queremos revitalizar. Aquí tenemos una segunda rama doble. Son dos ramas que crecen del mismo punto. La vamos a acercar para que lo veáis. Aquí lo veis, ¿no? Dos ramas que crecen del mismo punto. Una mucho más gruesa. Que ha cogido todo el protagonismo. Que tiene peor salida, porque tiene una salida como hacia atrás. Y esta, que es víctima un poco del chupón de esta. Que está un poquito más retrasada. O sea, más... De un crecimiento más débil. Pues precisamente, esta es la que vamos a... La que vamos a conservar. Quitamos esta, que no es más que un chupón. Y no crece además en la posición que deseamos. Y dejamos esta. Perdonad que ande con la cámara para arriba y para abajo. Pero las dos cosas a la vez, de momento no puedo. Lista. Muy bien. Ya tenemos la primera. La segunda. Esta sería la tercera. La tercera lo que vamos a hacer. Vemos que esto... Primero que tiene unos entrenudos larguísimos. Y después que... Que esto ha cogido demasiado protagonismo. Entonces. Si os fijáis. A ver si lo veis. Vamos a aceptar de nuevo la cámara. Esta es la rama. Aquí en la base tiene una yemita. Aquí tiene otro entrenudo. Con otra yemita. Y ya el siguiente aquí. Entonces lo que vamos a hacer. Es que vamos a cortar a esta altura. Le vamos a dejar este... Esta yemita de esta que hace en la base. Y la siguiente. Y vamos a partir de ahí. No cortamos demasiado cerca de la yema. Para que no haya problemas. Listo. Muy bien. Esto tenemos aquí una frontal. Que crece demasiado hacia el frente. Esta la eliminamos. Aparte tenemos aquí otra. Que esta si podemos dejarle. Una sola yema. A ver. Y ahora tenemos aquí nuestro ápice. Totalmente disparado. En otra circunstancia. Podríamos dejárselo para que engordase el tronco. Pero en esta ocasión realmente. Os recuerdo que lo que queremos es revitalizar. Esta... Esta rama. Que igual va a coger fuerza. Y que nos dé una primera rama. Decente. Que sea proporcional un poco al tronco del árbol. Entonces. Este ápice lo vamos a cortar por aquí. Y ya solo nos queda. Esta ramita. Que es una trasera. Que es una trasera. La vamos a pinzar simplemente. La parte apical. Para parar el crecimiento. Y esta la vamos a dejar tal cual. De momento. Para que engorde un poquito. A ver si crece y engorde un poquito. Y después la pincharemos. Y yo creo que ya. Ya casi está. Lo que estábamos explicando. Seguramente. Estarais pensando. Que menuda carnicería. La verdad que estaba muy bonito. Estaba muy disparado. Las ramas estaban creciendo muchísimo. Pero. De verdad. Si lo que queremos conseguir. Es una ramificación primaria decente. Esto es imprescindible. Queda muchísimo. Muchísimo verano. Mucha etapa de crecimiento. Y veréis que se disparará de nuevo. En cuestión de un meo así. El árbol estará de nuevo disparado. Con unas barretas larguísimas. Y tendremos que pinzarlo. Otra cosa que quería explicar. Si veis esta. Esta rama. Con los entrenudos larguísimos. Lo que explicamos un poquito antes. Esto si lo dejamos crecer libremente. Como ha pasado al principio de la primavera. Lo normal es que pase esto. Unos entrenudos larguísimos. Cuando ya tengamos la ramificación primaria. Y lo que queramos es. Desensificar un poquito. Las ramas. En vez de esperar. A que. La vareta tire así de larga. No se si la veis. Pues lo que haremos es que cuando. Cuando empiece a crecer. Y coja un tamaño tal que así. Un par de yemas. Pinzaremos. Ramificará y pinzaremos de nuevo. Y será la manera de conseguir una ramificación más lensa. Y unos entrenudos más cortos. Así que yo creo que ya está. Este arbolito la verdad que está cogiendo un aspecto increíble. El tronco principal es súper interesante. Es una acacia de semilla. Que ha engordado en poquísimo tiempo. Y merece la pena intentarlo. Desde semilla. Este es de estas especies que merece la pena. Intentarlo desde semilla. Porque son súper agradecidas. Y se consiguen resultados en muy poco tiempo. Sobre todo. Para los impacientes. Así que nada más. Ahora lo pondremos a pleno sol. Que vuelva. A coger fuerza. Intentaremos orientar esta ramita. Al sol. Un poquito. Favorecer. Que tenga las mejores condiciones. En detrimento si es necesario. Del resto del árbol. Y darle un poquito de ventaja. Que la pobre se ha quedado. Un poquito raquítica. Así que nada más. Muchas gracias por. Por ver el vídeo. Os animo que. Os sigáis suscribiendo. Estamos cerquísima. De los mil suscriptores. Y la verdad. No me lo creo. Muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo. Gracias.